¡Hola, hola! Bienvenidos a Soluciones Android. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te invitamos a que nos ayudes a suscribirte si aún no lo has hecho. Nos ayudas a que sigamos creando más videos, más contenido para ti. Y que lleguemos al millón de suscriptores, solo será posible si tú nos puedes dar tu suscripción. Tenemos el Galaxy M22 y hoy te vamos a enseñar cómo podemos nosotros activar nuestros botones en la parte inferior de la pantalla. Si el dispositivo está configurado a gestos y no te acomoda, no encuentras cómo estarlo utilizando, cómo podemos hacer que aparezcan los botoncitos en la parte inferior. Vamos a ir a Configuraciones. De Configuración vamos a la opción de Pantalla. Y en Pantalla vamos a buscar la siguiente opción que es Barra de Navegación. Date cuenta que está activada la opción de gestos de deslizamiento. Es con lo que está la interfaz del dispositivo. Pero en la parte superior tenemos la opción de botones. Pulsamos sobre esa opción, se activa. Y date cuenta que automáticamente aparecen aquí en la parte inferior los famosos botoncitos. Ya aquí tenemos la opción de configurar el orden de los botones. Como tú te acomodes más o estés acostumbrado o habituado, seleccionas entre estas dos opciones para configurar la opción de los botones, ya sea lo que tú prefieras. Lo mismo, si prefieres los gestos que los botones, seleccionas la opción de gestos y automáticamente desaparecen los botoncitos y todo se realizará por medio de los gestos. Yo prefiero los botones, vamos a dejarlo así configurado. Pero así de fácil, rápido y sencillo, hacemos esta configuración en el dispositivo. Esperamos que el video te sirva. Compártelo con alguien, compártelo en tus redes. regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario y checa en la descripción. Vas a encontrar más tips, trucos para el Galaxy M22, te van a servir. Cuídate mucho y te esperamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!